¿Puedo pegarle a esa mancha roja que está ahí, a esta distancia? Por supuesto, cualquiera lo haría. Vamos a ver si apuntando la mancha roja, pego en la mancha roja. ¿Qué sucede? Si apunto en la mancha roja, pego abajo. ¿A qué se debe? Se debe a la distancia que existe entre el centro de la enmera y el centro del cañón. Recuerden que, por esta diferencia, nosotros vemos en línea recta, pero nuestro cañón está apuntando hacia arriba. Y es en la zona de regimado, que en este caso son 25 metros, donde el punto apuntado coincide con el punto impactado. Dentro de estos 25 metros, esos puntos no coinciden. Mucho menos ahora que lo estoy haciendo a 3. Cuando apunto o cuando disparo dentro de estas distancias, lo que tengo que hacer es trasladar mi punto apuntado para que mi punto impactado sea este lugar. Entonces, cuando trabajas en distancias cercanas con un arma de este tipo, es bien importante que consideres los obstáculos mecánicos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Apuntar ligeramente arriba. Vamos a ver qué tal nos fue. Si apunto a 3 metros, si tengo mi rifle regimado a 25 metros y estoy disparando a 3 y apunto aquí, voy a pegar 2 pulgadas abajo. Si a 3 metros quiero pegar aquí, necesito apuntar 2 pulgadas arriba. Cuiden mucho el offset mecánico y denle al campo de tiro. Gracias. Gracias. Gracias.